La Escuela de Música de Albolote organizó ayer una jornada de puertas abiertas en el Parque de Guaynabo para dar visibilidad y difusión a su amplia oferta educativa y cultural. Tenemos ahora un montón de talleres nuevos y como sabéis hay talleres para gente mayor y todo esto y claro, lo que queremos hacer es darle más difusión a esos talleres. Y en este caso pues ya hemos salido aquí al parque a hacer la jornada de puertas abiertas en vez de hacerla en sótano, que aquí luce mucho más y ya está. El director de la escuela, Conrado Abad, hizo hincapié en que en los más de 30 años que lleva funcionando la escuela la amplísima oferta de talleres se ha visto ampliada, no solo en los instrumentos para banda, se ha hecho una de las más versátiles e importantes del área metropolitana. De hecho, a la amplia oferta de talleres este próximo curso se le sumarán otros, como un combo de rock, hip hop y rigi, piano moderno, agrupación y conjunto musical, taller de improvisación y composición, taller de repentización y fundamentos de armonía o la UD árabe. Y animar, como he dicho, a todo el que vea hoy esta jornada y a todo el que lo vea a través de los medios de comunicación y de las redes sociales, pues que se animen y que aquí tienen sus puertas abiertas, como ha dicho Conrado, que las matriculaciones para los chicos que ya están matriculados es solamente renovarlas y a partir del 15 de septiembre, pues lo esperamos para nuevas matriculaciones, lo esperaremos con los brazos abiertos. Las jornadas de puertas abiertas continuarán hoy martes y mañana miércoles en el Parque Municipal de Guaynabo.